Somos aquí, conversando con el ganador del partido Chile-Perú, el metedor de goles de Norfish, el chef de Norfish, del restaurante Norfish, Ulises Charra. Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo se siente? Muy bien, a gusto en casa. Estoy con todo el tiempo. Norfish es un restaurante peruano, por lo que tengo entendido. Gastronomía peruana y también parrillas. Así, gastronomía peruana internacional y parrillas. Así. Usted vino a mostrarnos varias preparaciones aquí. Ya algunas están hechas, pero algunas las vas a hacer aquí. ¿Qué vas a hacer aquí? Vamos a hacer un ceviche especial de la casa. Hagamos un ceviche entonces. Comencemos, ¿qué necesitamos? Vígame usted. Ulises, te amamos. Te amamos. ¿Sabías eso? Te amamos. Muchas gracias. ¿Por qué comenzamos? Un ceviche mixto especial de la casa que tiene pescado. ¿Qué contiene? ¿Qué pescado es ese? Camarones, reineta. ¿Reineta? Camarones, pulpo y calamar. La reineta es como la mejor para el ceviche, ¿verdad? Sí, se presta mucho para el ceviche. Muy bien. Se presta mucho. Picadita, muestra los tamaños para que uno vea que no es igual. Podemos tomarla aquí con una cucharita. Tiene que ser un tamaño como específico, ¿verdad? Sí, un poco asesgado. ¿Cómo asesgado? ¿Cómo cortado o ladeado? Exacto, sí. Para que pueda traer el limón y los condimentos a su agrado. Comencemos. Manos al pescado. Claro. ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo?